Hola, hola, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y hoy vamos a hacer una gelatina de zanahoria con queso cremosa y con piña. Vamos a ocupar dos gelatinas de 120 gramos cada una. Vamos a ocupar dos sobres de gelatina sin sabor, grenetina. Cada sobre es de 7 gramos. Vamos a revolverlos, así como ven ustedes aquí en seco, que queden bien revueltos. Y enseguida vamos a ocupar un litro de agua bien caliente. En ese litro de agua vamos a disolver la gelatina. La gelatina de piña es para prepararla en agua, pero nosotros le vamos a licuar un queso crema. Vamos a disolver muy bien, ahí se van a tardar unos 3 o 5 minutos, hasta que ustedes ya vean que ya se disolvió bien la gelatina. Y enseguida vamos a ocupar lo que son dos latas de piña y el jugo lo vamos a reservar. Se lo vamos a agregar a la gelatina. O si es una lata grandecita de piña, pues mucho mejor yo, porque nada más tenía latas más pequeñas, por eso estoy utilizando lo de 12. El jugo lo vamos a ir midiendo aquí junto con agua. Vamos a ocupar un litro de líquido, entonces el resto pues se lo agregué de agua. Una vez que ya la gelatina ya está bien disuelta, este líquido que tenemos aquí, lo que fue jugo con el agua, se lo vamos a agregar y lo vamos a revolver muy bien para que se incorporen esos ingredientes. Yo les recomiendo que el agua esté fría y el jugo de la piña pues también para que este se atempere más rápido. Y si no, pues esperan un ratito en lo que se entibia. Una vez que ya está la gelatina ahí tibia, más tibia que caliente, voy a agregarle una barra de queso de 8 onzas, queso crema tipo Philadelphia o es de 225 gramos. Con la misma gelatina, con un poco lo voy a llevar a licuar de la misma gelatina. Ya que lo llevamos a licuar, ya venimos y se lo vamos a agregar a nuestra gelatina que habíamos reservado ahí. Como mi licuadora no es tan grande, es por esa razón, que solamente ocupé una parte de gelatina para licuarlo. Vamos a revolver muy bien, muy bien a que se incorporen los ingredientes. Y enseguida ya le vamos a agregar los trozos de piña que teníamos ahí reservados. Si ustedes gustan, los pueden llevar al refrigerador o los pueden dejar ahí a temperatura ambiente, como ustedes gusten. Le vamos a agregar también la zanahoria. Yo le voy a agregar lo que son 4 tazas de zanahoria rallada. Le vamos a agregar pasas también al gusto. Yo nada más agarré un puño de pasas y se lo agregué ahí como fue como una media taza de pasas. Y aquí tengo las 4 tazas de zanahoria rallada. Que la zanahoria yo la medí en una taza medidora de, que es de un litro. Entonces serían ahí las 4 tazas. Ya revuelven muy bien ustedes. Si ustedes gustan, le pueden agregar nuez picada, almendras, cualquier otra semilla que ustedes gusten. A mí me gusta con nuez picada también, pero en el momento no tenía, por eso es que no le agregué. Pero igual así con esta combinación queda bien sabrosa la gelatina cremosa. Vamos a revolver muy bien. Y sí les voy a recomendar que engrasen su molde. Porque como queda como espumosita la gelatina, suele pegarse. A la hora de que nosotros lo desmoldamos. Yo no lo engrasé. Dije, no, si va a ser muy fácil de desmoldar. Pero, pues ya saben. La otra técnica es de calentar agua calientita. Pues sí, ¿verdad? Calentarla. Sumerge uno el molde y ya uno desmolda. Si en caso de que se les olvidó engrasar el molde. Y aquí con cuidado, pues yo le voy poniendo de poco a poquito la mezcla al molde. Ese molde es para una capacidad de tres litros. Que fue lo que me salió de gelatina con todos los ingredientes que le agregamos pues a la gelatina. Lo otro también que hago yo es que a mí me gusta llevarlo por toda la noche al refrigerador. Así queda bien cuajadita la gelatina. Ya nada más ustedes ahí tienen que acomodar la gelatina. Oigan, los ingredientes en la gelatina que queden todos ahí acomodaditos. Porque al tiempo de que yo le fui agregando, como que sentía como que quedaban en un solo lado. Ahí nada más ustedes al ojo. Denle una movidita. Y les digo, por la espuma esa que tiene arriba, luego a veces también a mí se me hace un poquito complicado desmoldarla. Pero aquí utilicé un palillo de dientes. O un picadientes, como ustedes le llamen. Eso es para no rayar el molde. Y para irla despegando. Fue de ahí afuera y del centro también ocupé el palillo. Yo le iba despegando con mis manos, pero no se podía. Quedó como muy pegadita. Entonces puse una olla de agua caliente a la estufa. Bueno, puse una olla a calentar, ¿verdad? Con agua. Ahora sí, ya que está caliente. Pues ahora sí voy a sumergir el molde. Esta es la otra técnica que a mí me gusta hacer como cuando yo veo que no quiere salir la gelatina. Que eso ya se los he compartido en otros videos. Y para mí pues es más fácil también. De una o la otra manera. Unos segundos la sumergimos ahí la gelatina. Y luego pues la sacamos. Y vamos viendo que si no se mueve del molde, pues es que hay que sumergirla otra vez. A diferencia de que cuando nosotros engrasamos el molde, pues la gelatina sale más fácil. Pero yo cuando me queda una gelatina así como media espumosa, a mí sí me cuesta un poquito más de trabajo desmoldarla. Y trato de recurrir al agua caliente. El plato lo mojé un poquito para que cuando yo desmoldo la gelatina, este me ayude para que la gelatina se centre. Y así es como queda la gelatina cremosa de piña y con sus pasas. La verdad sí se los recomiendo. Que lo hagan. No tienen que hacer toda la cantidad de dos gelatinas. A lo mejor pues pueden hacer media receta nada más. Y pues la hacen. Y ya luego me cuentan qué les pareció. Si les gustó o no les gustó. Pero para mi gusto quedó bien sabrosa. Entonces ahorita pues ya la vamos a partir para que vean ustedes cómo se ve de adentro. Pero si no quieren dejar su gelatina por toda la noche en el refrigerador. Lo que pueden hacer es que unas cuatro horas en refrigeración. Y está lista para disfrutarla también. No tienen que esperar tanto tiempo. Así es que como vieron en esta ocasión con esta gelatina sí usamos grenetina. Y miren nomás. Porque luego en las otras gelatinas no utilizamos. Pero en esta sí. Y al agregarle nosotros la gelatina o grenetina sin sabor. Es para que quede más firme nuestra gelatina. Y no se nos quede muy aguada. Es por esa razón que yo le agregué la grenetina. Y ya saben que ya tenemos esos deliciosos bolillos caseros disponibles también. Para que pasen y vean la receta y se pongan y los hagan. Bye. Bye.